navegando en redes descubrí unos pececitos muy lindos que te quiero contar quiénes son porque me generó una gran curiosidad estoy hablando del pez oranda panda o panda goldfish así se llama es un tipo de pez dorado de fantasía que tuvo origen a finales del siglo 16 en japón mediante el cruce entre un pez dorado cabeza de león y un pez frente y japonés de origen de su nombre se debe a que su cuerpo es de color blanco y sobre él tiene manchas color negra lo cual recuerda al osito panda o características generales de su cuerpo podemos decir que es bastante grande ancho con una especie de forma de huevo por decirlo de algún modo tiene la cola larga dividida en cuatro secciones que se activan solamente cuando está nadando y tiene algo así como un capuchón saliente en su cabeza lo cual le da un nombre particular que es el de oranda porque porque en otras especies ese capuchón es de color naranja y oranda significa holanda son muy resistentes viven en agua fría o templada y tienen una esperanza de vida de 15 años y son bien cuidados se adaptan a cualquier tipo de acuarios y son muy amigables te muestro cómo quedó el dibujo y si te gustó la info seguime en redes o venite al taller que te espero